En el dispositivo mostrado en la figura, se tiene un resorte fijo en el extremo izquierdo y en el extremo derecho agarrado a un carrito que es libre de movilizarse sobre este riel, libre de fricción. Y este carrito puede estar oscilando entre el extremo derecho llegando hasta la posición A y en el extremo izquierdo hasta la posición A. Si se considera al sistema o al objeto de estudio el carrito de masa M y analizamos la energía que tiene este cuerpo, pues deberíamos considerar en primer lugar si las fuerzas que interviven allí son de tipo conservativas o no conservativas. Al tener nosotros en cuenta todas las interacciones, obsérvese que estaría actuando sobre el carrito el peso como la interacción con la tierra, la fuerza normal como la fuerza que le ejerce la pista y por supuesto, si está en este lado, la fuerza que le ejerce el resorte, la fuerza elástica o si está en este otro lado, la fuerza que le imprime el resorte que estaría para la derecha. Entonces, si está el escaso, va a haber una fuerza ya sea para el izquierdo o para la derecha que es la fuerza elástica que es el detector. Se desprecia la presión, dijimos, así que esas serían las tres fuerzas. Entonces, como el carro está, pues como ustedes ven, ya sea moviéndose hacia la derecha o hacia la izquierda, su desplazamiento sería horizontal. Se llamamos S, ese desplazamiento. Entonces, por supuesto, el trabajo efectuado por la fuerza normal, así como el trabajo debido al peso, pues es nulo, no contribuye, porque es perpendicular esa fuerza al desplazamiento. Y por definición del producto o punto, del producto escalar, eso resulta cero. Así que, el trabajo neto o el trabajo resultante o trabajo total es básicamente el trabajo debido a esta fuerza elástica del resorte que está gestionando. Aplicando el principio de conservación de la energía, como he dicho, el principio fundamental de la energía. Vamos a ver si la energía se conserva o no. No. Entonces, la variación de la energía mecánica del sistema, dice este principio de energía, debe ser igual al trabajo que producen otros tipos de fuerzas no conservativas. Al darnos cuenta aquí que no hay ninguna fuerza de tipo no conservativa, entonces concluimos que la energía mecánica se conserva en todo momento. Es decir, en el instante inicial y en cualquier instante después, esta energía mecánica es la misma. Lo que quiere decir que solo va a haber una transformación de energía en sus distintas formas, ya que ésta se puede almacenar en términos de energía cinética o en forma de energía potencial, en este caso, elástica, no del resorte. Entonces, la energía mecánica, en cualquier momento, va a ser la suma de un componente de energía cinética que tiene el perrito, el movimiento, más un componente de energía potencial elástica mientras el resorte esté estirado o comprimido. Bien, entonces, de aquí, teniendo esto en mente, cuando solo actúan fuerzas conservativas, la energía se conserva, vemos que a veces resulta interesante analizar la información desde el punto de vista gráfico. Y, por ejemplo, para comparar cuál es la gráfica de la energía potencial elástica del resorte, versus la deformación del resorte, nos muestra aquí ese diagrama. Entonces, ustedes reconocen que la energía potencial elástica de un resorte viene dada por la expresión de un medio de la constante elástica por X, que es la deformación que tiene el resorte al cuadrado. Teniendo en cuenta que el nivel de referencia es X igual a cero cuando el resorte está relajado. Entonces, esta función, como ven aquí, es una curva parabólica, la que está en color azul, que muestra que la energía potencial elástica siempre será valores positivos. No habrá valores de U, de energía potencial elástica, que tome valores negativos. Porque así sea que X tenga valores negativos, dado que está aquí este factor del resorte al cuadrado, eso lo convertirá siempre en valor positivo. ¿Cuándo será cero la energía potencial elástica? ¿Qué es el resorte sobre el carrito? Pues bueno, cuando el carrito esté pasando justo por la posición de relajamiento, X igual a cero. Entonces, esta gráfica nos muestra esto, que cuando el resorte está estirándose, la energía potencial elástica está aumentando y tiene valores positivos. Cuando está retornando, sigue siendo la energía positiva y va reduciéndose hasta llegar a ser cero. Cuando ahora comprime el resorte, cosa similar, la energía ahora empieza a crecer nuevamente. La energía potencial elástica comprime cada vez más hasta llegar al límite de la compresión. Y pues de allí, ese sería su valor máximo de desplazamiento y también su valor máximo de energía. Luego se retorna y bueno, ya estaría en el movimiento permanente de oscilación. Si ahora ustedes declaran, a ver, la energía mecánica del sistema del carrito es un valor E. Es un valor E que es un valor positivo, 10 joules, 20 joules, lo que fuese. Entonces, este valor de energía, como es constante, que lo hemos dicho, porque solo actúan fuerzas conservativas y la que produce trabajo es solamente esta. Tenemos entonces que graficar a esa variable E como una recta horizontal, como se muestra aquí. Esta es la energía mecánica, por encima del eje de la C. La energía mecánica puede ser negativa, no necesariamente va a ser positiva. O sea, la energía mecánica puede ser positiva, negativa o inclusive cero. Hemos dicho que es la energía potencial elástica de un resorte la que puede ser cero o siempre positiva, pero no puede haber negativa. Y ya sabemos que la energía cinética, al ser el resultado de un medio de la masa por la rapidez, en este caso del carrito, pues también esta energía cinética va a tener valores positivos. Es decir, tenemos aquí una restricción. Que ninguna de estas dos formas de energía con que se almacenan, ni la cinética ni la potencial elástica, toma valor negativo. No puede haber esa posibilidad. Entonces, por eso se grafica allí. Y nótese que la diferencia entre la energía mecánica con la energía potencial sería la energía cinética. Es decir, si hemos dicho que es igual a K más U, entonces el valor que tiene el carrito desde el punto de vista gráfico puede ser obtenido cuando se hace la diferencia en ese instante en que se analiza de la energía mecánica menos la energía potente elástica. Esto resulta de aquí. Por eso entonces, digamos que si el carrito está a X centímetros de la posición de relajamiento, entonces en esa posición X1, ¿verdad? Se interpola, se calcula su valor correspondiente de energía, se tiene U1. Bueno, entonces, dado que la energía mecánica no cambia, entonces va a ser E menos el valor que se tiene interpolado de U1. Y eso me da el valor correspondiente de K1. Es decir, esta distancia que existe aquí entre la recta horizontal, que es E menos el valor correspondiente que toma la función U en X1, eso es esta distancia, el valor de la energía cinética en esa posición que tiene el recta horizontal. Y así entonces, cuando el carrito se vaya hacia el extremo, esta energía, ¿qué le pasa a la energía cinética? Note que está diferente. Cada vez va a ser más pequeño, hasta hacerse cero justo cuando X llegue al punto máximo de desplazamiento, porque está tomando la energía potencial máxima. En ese caso, la energía potencial elástica máxima toma el valor de la energía mecánica, son iguales y se hace cero. Entonces K vale cero en los extremos. Entonces, note esto es importante en un análisis gráfico, que yo puedo tener una curva y luego comparar con la energía mecánica y hacer esa diferencia para poder ver si ese cuerpo tiene energía cinética o simplemente está en reposo. Entonces, ese es el análisis que se puede sacar gráficamente de estos gráficos en el día ver tu posición. Bien. Veamos aquí un caso más complejo. Ya tenemos por otro lado una gráfica dada de la energía potencial elástica que tiene un cuerpo U, medida en Joule, por supuesto, versus la variable que se coloca en la cinta, que es la posición de cualquier cuerpo que se está moviendo unidimensionalmente por la acción de una fuerza de tipo conservativo. Entonces, si U está en Joule y X está en metro, pues esta información nos dice cómo cambia U a medida que este cuerpo cambia de posición o se desplaza. Ya sea yéndose para la derecha, alejándose el origen, o puede estarse moviendo para la izquierda, acercándose el origen. Bueno, ¿qué significan entonces estos puntos? Fíjense, los puntos negros que están aquí son puntos de equilibrio. Uno se van a denominar equilibrios inestables y otro se van a llamar equilibrios estables. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que si nosotros vemos que esa partícula está oscilando o moviéndose alrededor de, por ejemplo, de X2 hacia la derecha, la energía potencial toma valores mínimos. O sea, no es lo menor que puede alcanzar. Si mueve para la izquierda, cosa similar. Entonces, cuando una partícula es capaz de moverse y poder alcanzar una energía potencial menor, entonces esa partícula no está con un punto de equilibrio estable, sino con un punto de equilibrio inestable. Por lo contrario, si nos fijamos en el punto ya sea de X1 o X3, si la partícula se mueve para la derecha de X1 o para la izquierda de X1, la energía más baja está en X1, porque en su alrededor la energía que adquiere esa partícula es mayor. Entonces, ya tiene la energía mínima. Por lo tanto, cuando una partícula es capaz de alcanzar un estado de menor energía potencial, por definición se dice que está en equilibrio estable, como se muestran los puntos entonces que marcó aquí, que serían los puntos de equilibrio estable. Por otro lado, imaginemos que la partícula es capaz de moverse en ese espacio unidimensionalmente, cuando tiene una energía mecánica lo suficiente como para que esté moviéndose entre estos puntos desde 0 a X4. Entonces, la energía mecánica, llamémosle 3, es una energía lo suficientemente grande con la que esa partícula puede estarse moviendo a lo largo de la recta horizontal desde 0. Bueno, en realidad no desde 0, sino hasta donde se intersecte esto. Miren, como aquí corta la curva, entonces nosotros podemos decir que va a movilizarse, lo que sé que es cierto que se va a movilizar, desde X4 para la izquierda hasta este punto de intersección que nos da aquí, hasta este punto. Entonces, en todo este rango del espacio se puede movilizar la partícula. Pero, ¿qué sucede si más bien la energía mecánica aumentara y esa energía mecánica estuviese por encima de 3 con un nivel mayor de energía? Entonces, si la energía de esa partícula fuese capaz de aumentar a un valor mayor de la de 3, entonces esa partícula es capaz de escaparse e irse fuera ya de X4, ¿no? Y escaparse. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la energía es la suma de K-T. Por lo tanto, la energía cinética va a ser la diferencia entre E, que es la energía mecánica, menos U, la energía potencial. Entonces, fíjense, si estamos en este punto, en este punto significa que tanto la energía mecánica como la energía potencial son iguales, y por lo tanto es cero, ¿no? O sea, aquí estaría en reposo, aquí se detendría, y luego tendría a venirse hacia la izquierda. Pero si es mayor, entonces resulta que ahora la energía mecánica, en este punto, en el punto 4 me refiero, es más grande en ese instante, en esa posición. ¿Es más grande que qué? Es más grande que la energía potencial, que es la energía de ligadura, que lo confina a ese campo de fuerzas conservativas. Entonces, la energía valorada en esa posición 4, como es menor que la energía mecánica, no es capaz de mantenerla, de mantenerla ligada en esa región, porque hay suficiente energía, porque este resultado de K es mayor a cero, porque hay suficiente energía cinética como para que este cuerpo se escape. Esa es la razón. En cambio, fíjense si la energía logra reducirse por debajo de E3, y tiene un valor inferior a E3, E2. Entonces ahora, la zona de confinamiento, el espacio de restricción, donde solo es capaz de moverse la partícula a lo largo del eje X, se reduce, porque se redujo la energía mecánica. Entonces, para ese caso, siendo la valoración de la energía, restando la energía E2, menos los valores que corresponden a la energía potencial, en cualquiera de estos puntos, vamos a suponer, ¿dónde podría estar en reposo? Donde se corta la curva E y la curva U. En este punto de intersección, la partícula estaría en reposo. O sea, sería capaz de llegar hasta X sub D, como lo máximo que podría movilizarse en esa región. Y de allí en adelante, si la partícula está por acá, más a la izquierda, entonces, esta partícula tomaría valores, de energía cinética cada vez mayores, siendo este el valor máximo de K en este pozo. Y seguiría, porque mientras la energía sea mayor que los valores de la energía potencial, pues vamos a tener energía cinética, la partícula va a tener energía cinética. Y si al final de cuentas, usted hace todo el recorrido, la partícula puede estarse moviendo durante la región mientras tenga energía cinética. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta dónde? Hasta llegar acá al extremo izquierdo, es decir, se podría mover hasta aquí, hasta X sub C. Entonces, esta partícula se puede estar moviendo entre X sub C y X sub D, teniendo esta energía límite, E2. Ya no tanto como cuando la partícula tenía una energía E3, en la que la zona de movimiento era más amplia, era inclusive hasta X4. Cuando se reduce la energía, también se restringe, se confina el movimiento a un menor espacio. En este análisis, fíjense ustedes que la partícula en el punto donde más rápido se mueve es cuando esta brecha es la más grande, ¿no? ¿Dónde ustedes observan que esta distancia es la más grande? Bueno, la más corta es aquí, donde se intersectan, ahí significa que K0 está en reposo, en XB y en XB está en reposo instantáneo. Aquí, cuando se está moviendo, la rapidez mínima es la que se alcanza aquí, pero de allí va a ser la máxima en este punto, en X1, porque esta es la mayor brecha, ¿no? Este punto de aquí es más alto que esto de acá, esta brecha. Entonces, en el punto X1 se dirá que la partícula se mueve con la máxima rapidez mientras se mantenga moviéndose entre estos dos puntos, X6 y XB. Voy a borrar esto para ver otro ejemplo. Fíjense ahora, si ahora la energía disminuye aún más, ya analizamos E4, E3, E2, vámonos a ver si la partícula tiene una menor energía y cae tanto como el valor de E1. Siendo la energía mecánica constante y E1, entonces ya el espacio se reduce a una menor región, porque resulta que ya está prohibido que se mueva por aquellos puntos que estén por encima de la energía mecánica, está vetado, es prohibido, no, no puede eso ocurrir nunca, la partícula no puede estar en otra región que no sea aquella región donde la energía cinética es positiva, porque dado que la energía cinética es la resta de E menos U, esta energía, ya hemos dicho, K, debe ser siempre positiva. Y fíjense ustedes, un ejemplo, si estamos aquí en este punto, en el punto de XD, y tiene, y tiene, ¿cuánto tiene la energía? Ah, ok, la energía tiene, vamos a poner un valor, vamos a suponer que esto sea, me invento un valor, vamos a suponer que sea 50 joules, que aquí sea 40 joules, y que aquí sea 20 joules, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale la energía mecánica? Ah, la energía mecánica vale 20 joules, menos, ¿cuánto, cuánto vale la energía, aquí la energía mecánica, en este punto 1, ¿verdad? Vale 20 joules, tiene que restarla de la correspondiente energía potencial en esa posición, digamos que este es el punto, interpola y dice, ah, esto vale 40, entonces si ve, la energía U es mayor que la energía E, y esto le está saliendo negativo, cosa que no puede ser que una energía cinética nos dé valores negativos, ¿no? Esto no puede darse, porque no hay energía cinética negativa, por esa razón se dice que es improbable que la partícula esté en esta región, ¿en qué región? en todas aquellas en las cuales pueda estar ubicado fuera de su posibilidad de movimiento. Entonces, ¿dónde es posible que se mueva la partícula? Puede estar atrapada en dos pozos, una, en este primer pozo, entre el punto XA y XB, porque allí sí se garantiza que en ese rango la energía mecánica sí es mayor que la energía potencial y los valores escasos son positivos. A la izquierda de A no puede ser, a la derecha de B tampoco puede ser, a menos que tenga una probabilidad de caer en este segundo pozo. Esto se llama pozo, pozo de potencial. Entonces, aquí puede haber otra posibilidad de estar en el pozo 1 o en el pozo 2, pero atrapada, al fin y al cabo, puede estar atrapada entre estos dos puntos o en el pozo 1 entre estos dos puntos. En cualquiera de los dos pozos podría quedar atrapada esa partícula con esta determinada energía. Y bueno, ¿y qué sucede si la energía baja tanto como el valor mínimo que tiene esta curva de U? El valor mínimo, el valor más pequeño que tiene esta función U es justamente este punto que señala. Y si tiene entonces la partícula o una energía mecánica es cero, esa energía es tan mínima que es tan mínima que comparado con la energía potencial asociada a esa partícula en ese espacio, la partícula estaría permanentemente en ese punto 1 atrapada. O sea, estaría en reposo, quedaría ahí estática porque la energía mecánica es igual a la energía potencial. No podría moverse más que estar ubicada para siempre en ese punto X1. Bien, entonces ahora fíjense que es interesante porque ahora con esto dicho, ¿qué tenemos que hacer ahora para poder analizar si nos piden transforme la gráfica UX en una FX? Bueno, aquí nos toca entonces ver que la derivada de la función U con respecto a X corresponde a la valoración de la pendiente de la recta. Entonces aquí tengo una pendiente positiva, acá tengo una pendiente negativa. ¿De acuerdo? Entonces aquí veo en la primera región a la izquierda de X1 todas las pendientes son negativas, entonces el de U de X es negativo. Si estas son fuerzas conservativas que crean este campo de energía potencial, pues la expresión para poder relacionar la fuerza conservativa en relación con la energía potencial es que esta fuerza conservativa es el negativo de esta primera derivada de U a lo que se llama entonces gradiente de potencial. Entonces el negativo de este gradiente potencial valora la fuerza a la que está sometida la partícula en esa región. El negativo. Por lo tanto, entonces si los valores de U de X son negativos por el signo este que le precede entonces el valor de la fuerza va a ser positivo como se muestra en este vector rojo. Entonces la partícula va a experimentar una aceleración en función de esa fuerza conservativa para la derecha. Entonces la gráfica de esa curva va a ser con valores positivos. En la región más hacia la derecha de X1 en cambio toma estos valores primero aquí el de U de X vale cero entonces esto va a ser un valor mínimo de U que significa también un valor cero de F por el valor de la primera derivada entonces esto sería uno de los ceros de esta función F sería un punto por donde cruza la función uno de los ceros de la función de la fuerza y un valor mínimo para U luego de allí la pendiente aumenta ahora son valores positivos y acá vuelve a disminuir o sea acá se encuentra otra vez en otro cero la fuerza mientras tanto entonces en esta curva desde cóncava hacia arriba pasando por el punto de inflexión hacia cóncava hacia abajo llega al punto de inflexión a este punto de inflexión marcado como XB como un valor de magnitud de fuerza máxima pero como los valores de U de X son positivos repito por la pendiente que representa la pendiente del de U de X y por el término de que la fuerza es el negativo del gradiente cambia el signo y ahora la fuerza tiene otra dirección pero en magnitud este valor de fuerza representa el máximo en los puntos de inflexión si ustedes se dan cuenta tiene valores máximos acá tiene otro punto de inflexión tiene otro máximo y ¿por qué es positivo a la fuerza? ¿por qué cambio de dirección? porque cuando llegó a este punto máximo de U ahora la pendiente de la recta que es de U de X pasan a ser negativos con el signo menos que le precede la función de F pasa a ser signo cambiado de F ahora positivo entonces ven así la variación de la fuerza desde valores positivos pasa por cero valores negativos llega a un valor máximo vuelve a subir llega a un cero y bueno y así se traduce cómo esta función de energía potencial a la que se encuentra sometida o ligada a la partícula puede también estudiarse con la misma información que pueda darse en la gráfica fuerza versus posición es decir si usted deriva esta función le da la fuerza si usted integra la fuerza le da la energía potencial que se encuentra en la práctica Gracias.